¡Suscríbete al canal! Bueno, empezamos tocando un tipo de música que relativamente no se hacía en este país O sea, había una escena más o menos, le podemos llamar punk Y bueno, luego surge otro tipo de bandas muy influenciadas por lo que es el hardcore americano, el punk americano, como lo quieras llamar No es que nos queramos encasear en esto, pero bueno, empezamos haciendo esto Ahora hacemos algo bastante más personal y somos Subterranean Kids Pues somos Subterranean Kids, yo soy Fernando, toca la guitarra, al mismo canta Al boliche toca la batería, yo soy el poli y toco el baixa Nosotros no hemos inventado nada, somos una banda que vamos tocando pues eso, siete años Es nuestro séptimo año juntos, no con la misma formación, claro, solo seguimos él y yo desde el principio Lo que tocamos no es nada nuevo, o sea, puede que en España pues hardcore ahora lo empiece a conocer mucha gente Esto lleva más de diez años funcionando Y no sé, no es que sea lo mismo que el rock and roll, porque no lo es, pero no sé Las cosas han cambiado mucho, nosotros seguimos tocando lo mismo, seguimos teniendo las mismas ideas Y lo intentamos transmitir a través de nuestra música Nosotros lo que intentamos más para esa es a nuestra sentimiento, esa diga Si ha hecho le voy a decir hardcore, pues es hardcore Son gente con una actitud bastante similar Que, bueno, respeta todo lo que tiene a su alrededor Y tiene una actitud positiva para mejorar esto o para intentar cambiarlo Esto lo puedo llamar hardcore punk, no sé, o sea, son muchos años Pero ya digo, esto viene a raíz del punk inglés, ¿no? Es una evolución de todos estos años y muchas ideas se han ido acoplando Como, no sé, ideas libertarias, ideas ecologistas, ideas antimilitaristas Todo esto puede influir en la música y en las letras, sobre todo en las letras, ¿no? Yo creo que al aspecto aquest de hardcore, si, por decirle hardcore Yo creo que això lo va a hacer mogollón de gente durante mogollón de años, durante mogollón de temps Y ahora sale a dibujar hardcore Pero al día y siempre a la veridad Y la veridad a la verdad es para mal, pues Siempre a la gente que ha ficado un hombre ¡Shight Ni un hombre ¡Shight Knack! bezpe ¡Shight Knack! ¡Shight Knack! Du hoj bitch ¡No te quítate! ¡Se compran... ¡Cuando el placer ¡Se convierte en dolor! ¿Aguien te envía ayuda ¡Si tal ahora estás tú! Los mensajes. Bueno, parlem de todo, los temas. En general es lo que te he dicho antes, son circunstancias que te pasan cada día que a veces no quieres decir, no quieres explicar porque sientes que a lo mejor no le importa a nadie, pero son las cosas que realmente te hacen mover. Parlem de qualsevol tipus de cosas, de sentimientos, bueno, de jugades que me hacen sentir malament y que no sabes cómo entregarlas y de los tipos de sentimientos que puedes tener en determinadas circunstancias, en determinados puntos de la vida. Som gente que venimos de abajo, no venimos de ningún lugar, somos del carrer y queremos demostrar lo difícil que es vivir al carrer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso que va a ver por aquí? Por mando a ellos. Vamos a hacer la canción. Si vas a ir a entrar. Solo también para einerulta es la verdad. Ya?, ¿qué es lo mejor? Vamos a hacer en esta cabeza Vamos a hacerla. Entonces, va a hacerla con la canción. Vamos a hacerla con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!!! ¡Gracias! 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 asylum Gold ¡Súper bien! vamos nuevamente a marjita El señor, el señor, el señor. ¿Sale? ¿Sale? ¡¿Se va a salirnos?! ¡Dia, odia! ¡Sale aquí y todo ya! ¡¿Qué?! ¡Sale! ¡Gracias! ¡A dokład! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale! 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 ¡ victoria! ¡SPAC. ¡Gracias! 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 ¡Cállos! 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 Bueno Ahora vienen los hijos del miedo ¡Cállos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mar libro, mayús秋, pornography! ¡Ah, de ser, ¡Mar! ¡Ah, de ser, ¡Mar! ¡Inagotad a Oceanan! ¡Inagotad a Oceananzan! ¡No ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Sempre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Me levantará! ¡Inspirará! ¡Fuerza, ventana! ¡Es la verdad! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a seguir con un horror clásico de cuando alguien dice que es tu compañero y queda tuñada con la espalda.